Las mujeres tenéis ventaja frente a los hombres. ¡Holi! Un aliade ha hecho un vídeo explicando los privilegios masculinos frente a las mujeres en tono sarcástico un rato. Vamos a ver la barbaridad es que suelta. ¿Y si consigue decir alguno bien? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Cotecaza Prore, porque a las chorradas prore las cazamos al vuelo. Y vamos a ver lo que dice este pavo. ¿Y si consigue encontrar algún privilegio masculino entre toda la morra ya que va a soltar? No sé, quizá nos sorprende. Y digo nos sorprende porque no he tenido huevos a acabarme el vídeo. O sea, empezaba a ver uno tras otro que eran todos mentira o era una chorrada fácilmente desmontable. Y le he dicho, no, míralo mientras grabas el vídeo porque no voy a trabajar el doble gratis. O sea, no voy a ver ese TikTok de forma gratuita. Suficiente me he sacrificado ya viendo unos segundos como para verlo todo gratis. No, no, aquí a cobrar. Así que vamos a ver. No sé yo si voy a poder con todos, ¿eh? Yo haré lo que pueda. Y si no puedo más, mira, lo dejo y que salga segunda parte si os ha molado. Madre mía, en qué movidas me meto. Sí, ya lo sé. Prometí que iba a hacer un vídeo sobre las ventajas que tenemos los hombres sobre las mujeres. Pero, jaja, clickbait. Quédate, ve el vídeo entero y luego ya me cuentas tanto que me habéis pedido. Hace un vídeo sobre qué ventajas tienen los hombres. ¿No querías saberlas? Quédate. Bueno, los tres primero los va a hacer en tono irónico porque cree que es muy gracioso, no sé. Y, bueno, yo qué sé. Las mujeres tenéis la suerte de que os van a sexualizar por cómo vistáis. Que si lleváis escote, que si lleváis un vestido muy corto, que si para vuestra edad no podéis ir así, a nosotros no nos pasa. Que vas buscando que te pase algo. Y si te pasa, haberte tapado. ¿A quién se le ocurre? O sea, que toma como privilegio masculino que no te sexualicen. Es decir, que no atraigas por tu cuerpo y ya. O sea, que una mujer pueda abrirse un nonli, puede dedicarse a vender sus bragas y que pueda forrarse con este tipo de cosas y que además de usar la inteligencia como puede usar un hombre y demás, pueda usar su aspecto físico. Eso es un gran problema que tienen. Esto es como decir que un gran privilegio de los pobres es que no te roban. Claro, que si no tienes coche, no te van a robar el coche. Y luego lo de las frasencitas recurrentes estas, la verdad, yo solamente las he visto. Dichas por feministas. ¿En el mundo real? Pues no. Y que alguien te diga, ten cuidado si vas por ahí porque es un sitio peligroso, no es responsabilizarte ni culparte ni nada. Es decirte, cuidado que si sitios peligrosos te pueden pasar cosas. Ya, o sea, joder. Hace nada, un tipo en Barcelona parcó, dejó una mochila a la vista desde fuera y le romperon la ventanilla del coche para robarle la bolsa. Y todo el mundo diciendo, ¡ah, cómo se te ocurre en Barcelona dejar cosas a la vista dentro del coche! Eso es exactamente lo mismo y nadie se escandalizaba. Y considero yo que es bueno decir, oye, no dejes cosas a la vista en el coche, ¿eh? Vuestras amistades, vuestra familia, vuestro entorno en general, se va a preocupar mucho por vosotras. Os va a preguntar que para cuándo hijos, que para cuándo os casáis, que se os va a pasar el arroz. Sin embargo, por nosotros no se preocupa nadie. Un privilegio masculino es que no te pregunten, o sea, que no le importes a nadie, ¿vale? O sea, que le desigual al mundo. Vamos a ver, entonces, ¿me estás diciendo que un privilegio masculino es que la sociedad pase de ti? Que te sientas en la más profunda soledad. De hecho, una feminista intentó hacer un experimento en el cual se caracterizó de hombre y estuvo varios meses así para escribir un libro, un documental y demás, y acabó en terapia de la soledad que sufrió, que es que no se la veía venir. Es que, madre mía, o sea, tuvo que abandonar el experimento porque era que lo sobrepasaba. ¿Por qué crees que hay tanta hombre que se quita la vida y no tanta mujer? Y, madre mía, o sea, ahora es un privilegio que pasen de ti. Sí, sí, claro que sí. Y es que este vídeo surge de... En un vídeo él habló sobre la ley trans y que había hombres que se pasaban a mujer por los privilegios que tenían las mujeres. Y él, pues, negaba y tal. Bueno, no se enteraba de absolutamente nada. Entonces dijo, sí, ya veréis, que también hay mucho privilegio masculino. Voy a hacer un vídeo de eso. Y ahora lo ha cambiado y ahora va a hacer ventajas. No privilegios, que privilegio es lo que te da una autoridad de lo que te exime, o el que te ofrece a ti, concretamente. Y, por lo tanto, los privilegios son legales. Entonces ya abandona lo de los legales. Porque no hay... Bueno, ahora sí, ahora gracias a la ley trans, pues, los hombres pueden ser... Ahora, gracias a la ley trans, una mujer que se pasea hombre. Puede ser vientre de alquiler siendo hombre. Porque siendo mujer es ilegal. Es el único privilegio que tienen ahora los hombres. Que pueden hacer gestación subrogada, ojito. Pero bueno, entonces el tío, pues, dijo, voy a enseñar los privilegios masculinos. Es decir, por un lado tenemos que los hombres, pues, no tienen demasiada presunción de inocencia. Que tienen más condena por un mismo delito, desigualdad ante la ley. Que tienen, incluso en algunos aspectos, tienen que pagar más impuestos. Menos ayudas luego por parte del Estado y tal. Y, por otro lado, tenemos que... Eh, pero no os preguntan cosas. Y no os preguntan si estáis bien y tal. Qué bien, ¿no? Sigamos... Sin embargo, por nosotros no se preocupa nadie. Hablando de criaturas, en una entrevista de trabajo os van a preguntar por ellas. ¿Tenéis hijos? ¿Tenéis hijas? ¿Tenéis pensado tenerlos? A nosotros no nos pregunta nadie. Punto número uno. Miente. O sea, una mujer no está obligada a decidir la verdad. Con decir que no, ya está. O sea, es un castigo social que no te hace nada. Entonces, ¿a quién le importa? Y eso, además, era antes. Cuando había ventajas en el nacimiento del hijo que beneficiaban más a la mujer. Desde que se han igualado las bajas por maternidad y paternidad, pues es lo mismo, seas hombre o seas mujer. Entonces, no nacía del machismo, sino de un privilegio femenino. También, por otro lado, pues lógico, porque claro, al parir, pues necesitas más tiempo de descanso que el marido, que bueno. Pero era por una ventaja legal, no era por machismo. Espero que a esta altura se haya entendido que es ironía. Cristina me dijo, ¿por qué no empiezas a hacer vídeo? Y dije, ¿por qué no? Vamos allá. Ahora sí, de verdad, continúo con las ventajas que tenemos los hombres sobre las mujeres. No hablo de ventajas legales, que luego me dicen, no, pero... ¿Qué va a transformar? Quédate, esto va a durar tela, pero quédate, quédate. Yo no he encontrado nada. Que la intención era eso, pero no, nada. Nada, resulta que nada. Que todo esto lo está haciendo, recordemos, por la ley trans. Era una manera de decir, ya, ya, ya. Sí, vas a conseguir muchos privilegios legales por ser mujer, pero vais a perder los privilegios masculinos. Ya me dirás tú cómo vas a perder el privilegio masculino de existir por cambiarte una letrita en el DNI sin cambiar ni tu nombre, ni tu aspecto, ni nada. Estás diciendo aspectos sociales, y si no haces más cambios que el registro y la letrita del DNI, la sociedad te va a seguir leyendo, porque es muy transfoba, como un hombre. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Si tú como hombre asciendes en tu trabajo, nadie va a preguntarse por qué, qué has hecho, cómo has llegado hasta ahí, si has hecho algún favor al jefe. Que nadie va a preguntarse que cómo has hecho para ascender. Evidentemente, mucha gente puede sospechar de que seas un trepa, un lameculos o infinitas cosas. Y si hay gente que piensa que una mujer ha ascendido por hacerle un favor al jefe, es porque es un jefe. Si fuese una jefa, no pensaría eso, lo pensaría del tío, ¿se entiende? Cantar en ese trabajo no te van a pedir tener un buen físico, un físico espectacular, o ir con menos ropa, como le pasa a muchas mujeres en distintos trabajos, como por ejemplo de camarera. Dios mío, es que es muy fuerte todo. No te estás dando cuenta de que si piden tener un físico espectacular a la mujer, un pavo no va a entrar en ese puesto de trabajo. Si están buscando atraer clientela mediante el físico, no van a poner a un tío gordo bajito. Precisamente por tener buen aspecto, puedes optar a ese trabajo y un hombre no. Un hombre directamente no, porque al principio has dicho que pasan de ti, que a nadie le importas. Entonces, eso es un privilegio social femenino. O sea, alguien tiene la idea de negocio de un bar con tías ahí que atraigan público y dice, Entonces, oye, si contratamos a una mujer tiene que ser ahí y de buen ver. Y si es un hombre, pues no pasa nada, ¿eh? Ponemos a feo. Seguro que eso traerá clientela, es que no tiene sentido. Si tú eres hombre, veo complicadísimo que alguna compañera, incluso vuestra jefa, os vaya a acosar, os vaya a meter mano, os vaya a proponer cosas raras, simplemente por ser hombre. Y si os pasa y os quejáis y os denunciáis, no va a faltar el compañero que os diga, Joder, tío, qué suerte tienes, yo también quiero, quiero que me pase, quiero que me pase. ¿Cómo que no? He sacado un montón de noticias sobre este tema aquí de jefas que acosan a empleados hombres, pero un montón. Y si te pasa, ¿es bueno que te digan yo también quiero? O sea, eso porque es un privilegio. Y precisamente, si te pasas, hombre, la justicia, el entorno social, la justicia y tal, te va a tomar menos en serio. De hecho, no hace poco, saqué la noticia de una señora, de una profesora adulta, que había abusado del tema, de un menor, de un alumno, y no la condenaron en Australia porque, como no había antecedentes y no había sentencias anteriores que condenasen eso, pues no pasaba nada. Y el juez dijo, sí, hay de hombres que hicieron esto, pero es diferente. Y quedó libre. ¿Por qué esto es un privilegio masculino? Nosotros como hombres no nos van a limitar trabajos como limpiadores o algo así, porque nosotros no nacemos con el don que nacen ellas, ¿no? Cuando yo tenía 16 años y empecé a currar, me harté de ver carteles por un montón de tiendas, por un montón de establecimientos, por un montón de sitios, de se necesita dependienta. Y como todavía no había ley trans, pues no podía optar yo a ello. Y era algo brutal, dependienta, es que no buscaban, tíos, es que no había manera. Y luego no hablemos ya si se quiere desmeter el tema de cuidar a gente mayor, cuidar a niños pequeños y cosas así. Es que no hay manera siendo tío. No, pero eso es una discriminación porque asumen que las mujeres, bla, bla, bla. Ya, pero a la hora de la verdad les beneficia. Ya, claro, de limpieza seguramente a ti como hombre en tu casa, de pequeño, hoy en día quizás sí pase, pero antiguamente a ti como hombre no te decían que limpiases, que ordenases nada, que cocinases. Para eso estaba tu hermana, tu madre, tu abuela. Es una mujer, nace con el don. Vamos, que ya él mismo admitió que no, que eso ya no. Vale, pasemos al siguiente. Si tú vives con tu pareja, mujer, y tú eres un hombre, seguramente en tu casa si tú limpias, cuidas al niño, a la niña o haces algo así, te van a decir que eres el mejor, que eres un partidazo, que padrazo, que suerte tienes. En cambio ellas lo tienen que hacer por naturaleza y como no lo hagan un día, son unas descuidadas, malas madres... ¿Quién te va a decir qué? O sea, son cosas de tu casa, ¿de qué hablas? ¿Qué dices? Y de verdad, no olvidemos la balanza, ¿no? Falta de presuncia y de inocencia, desigualdad ante la ley y más condena por mismos delitos, un montón de asuntos legales, casi 500 leyes que favorecen a la mujer... Y por otro lado, pues, si limpias la casa, van a decir, ¡ala, qué bien, has limpiado la casa! Es que no, 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 no... Cabe destacar que estoy hablando de hombres y mujeres cis, las personas trans tendrían que hacer un 10.000 puntos aparte porque, aparte de todo esto, conllevan todavía mucho más odio, ignorancia, ya estáis viendo lo que está pasando con la ley trans. Ha tenido que meter el paréntesis de, no me funéis, estoy hablando de cis, no, no, pues ya sé que hay mujeres con pene y... Madre mía. Volvemos al trabajo, nosotros tenemos muchísimos más cargos de responsabilidad a las empresas porque ellas hasta hace poco, entre comillas, ni siquiera podían trabajar. ¿Que hace poco que las mujeres pueden trabajar? Bueno, a ver, si hablas a nivel de historia de la humanidad o nivel, pues, desde el Cretácico hasta ahora, pues sí, pero a ver... Y en cuanto a los cargos de responsabilidad, ya expliqué en mi vídeo de por qué no soy feminista que, precisamente, las mujeres no tienen más responsabilidad y no ascienden porque no les da la gana. Porque a la hora de presentarse a los ascensos se presentan muchas menos mujeres que hombres, pero ascienden en más proporción que los hombres. Si se presenta un 20% de hombres a la hora de ascender, ascienden un 30%. Entonces, tienen más facilidades para ascender, pero no quieren, porque eso conlleva más responsabilidad, más trabajo, más de todo. Entonces, no es un privilegio masculino ni nada. Las privilegiadas serían ellas que lo tienen más fácil a la hora de ascender. Si una mujer ocupa un cargo político, sobre todo si es de izquierda, ya sabes lo que pasa. A saber cómo ha llegado hasta ahí, a quién le habrá hecho favores, incluso critican si han tenido trabajos fuera de la política antes, como, por ejemplo, cajera de supermercado. Que, madre mía, una cajera en la política. Sin embargo, hay por ahí políticos, hombres, que no han cotizado ni un minuto fuera de la política y nadie les dice nada, ¿no? A Pascal se le ha criticado 200.000 veces de no haber tenido empleo privado y de haberse dedicado siempre a la política. Esto se ha hecho muchísimas veces. A Maduro se le ha criticado por ser autobusero. Igual que a Irene Montero se le ha criticado lo de ser cajera, pues a Maduro lo de autobusero. O sea, tanto hombres como mujeres. Y sí, a Irene Montero se le ha criticado por decir que ha hecho ciertas cositas a la hora de ascender en política. Pero es que está con el líder del partido. Exactamente lo mismo se decía, incluso Pablo Iglesias lo llegó a decir, que Ana Botella estaba donde estaba por ser la mujer de Aznar. Se ha dicho de todo tipo de gente. De derechas, de izquierdas, hombres, mujeres. También se dice que el hermano de Ayuso se lleva contrato por ser el hermano de Ayuso. También se dice que el marido de Ada Colau se lleva contrato público por ser el marido de Ada Colau. Y se dice también de tíos. Es que... ¿Pero en qué mundo vive? Es que se ha creído los clichés feministas y no los ha revisado. Y mira que es fácil, ¿eh? Porque ya os he dicho que ni siquiera lo acabo de... O sea, he visto Venus. Pues ahora esto es nuevo para mí. Y lo estoy haciendo de forma improvisada. No me hace falta nada más. De cabeza me sale todo. Madre mía, de verdad, qué repetitivos son y qué simples. Tú como hombre, ¿sabes? Con muchas mujeres eres un macho, un crack, un rey. En cambio, como una mujer se acuerda con muchos hombres, ya sabes lo que dicen de ellas, ¿no? Que son unas pu, unas zo, unas guá. Si un hombre se acuesta con muchas mujeres, habrá hombres que digan... ¡Hala, cómo molas! Y habrá conservadores que dirán... ¡Hala, qué de todo eres! Pero hombres diciéndoselo a hombres. Sin embargo, si preguntas a mujeres, la mayoría te dirán... ¡Uh, ese no! ¡Ese es un guarro! ¡Ese es un no sé qué! Y va a hacer los mismos insultos que los hombres hacen sobre las mujeres. Si preguntas a una mujer, pues te dirá eso. Es decir, que pasa por todos lados. Si una mujer se acuesta con muchos, pues habrá tíos que dirán... ¡Es una guarra! Pero si una mujer se acuesta con muchos, las mujeres dirán... ¡Hala, qué empoderada! Y habrá algunas que también le llevan guarra. Es que pasa lo mismo para todos. Nosotros podemos ir tranquilos por la calle. Espérate, que sé por dónde vas. Nos pueden pegar, nos pueden agredir, nos pueden robar. Pero no por ser hombres. A ellas les pueden hacer todo eso. Y aparte de eso, les pueden acosar, les pueden violar, les pueden secuestrar, les pueden asesinar... Y la cosa es que lo hacen porque son mujeres. Y la cosa es que, casi con total seguridad, lo hace un hombre. Estas son las estadísticas de ingresos en hospital por heridas causadas por otra persona. Esto son mujeres y esto son hombres. ¿En serio consideras que hay un sesgo que lleva a que las mujeres sufran más y les pasen más cosas? ¿En serio? ¡Oh, lamentable! Y claro, a las mujeres les hacen... Por ser mujeres, 70-80% de quitardas de vida son hacia hombres. ¿Qué dices? Es muchísimo más seguro ser una mujer que ser un hombre. Es que ni siquiera sumando las violinizaciones, que también hay que hacer hombres... Pues no, 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 no. Bueno, no, esto no es solo por heridas, sino cualquier tipo de violencia interpersonal, cualquier cosa. Si tú como hombre vas conduciendo y que haces algo mal, pueden decir cualquier cosa, pero nunca te van a decir que lo haces por ser hombre, que eres un inútil. En cambio, ya sabes, mujer al volante, peligro constante. O sea, lo que está diciendo es que hay un privilegio masculino y es que no te dicen... ¡Hala! Por ser hombre. Pero a la mujer sí, por ser mujer. ¿Por qué? O sea, sería justo lo contrario. De hecho, ella, por ser mujer, se le excusaría. Y al hombre... ¡Oye, eres un hombre! ¡Deberías saber! ¡Venga! ¡Es al revés! Es que no tiene sentido. Y además... ¿En serio esto se mantiene? Hablando de coches, si tú vas a un taller como hombre, le puedes decir lo que tú quieras al mecánico, contarle que crees que es no sé qué, que te han contado que es no sé cuánta pieza, que lo que le falla es esto... Y no pasa nada. Como una mujer se lo diga, bueno mujer, tú que sabrás, es que yo soy el mecánico, pero bueno mujer, tú siendo mujer no sabes de coches. O le hacen mansplaining, o como cuando hablan de fútbol, o cuando hablan de cualquier otra cosa que es de hombres. A ellas no se les hace caso, se les critica, incluso aunque ellas tengan mucha más formación que tú en ese ámbito, porque tú eres hombre y tú sabes más. Vale, ¿qué estudio respalda esto, este cliché del cine? O sea, es que estas cosas, de verdad, las sacan de... Está claro, ¿no? Que si alguien monta un negocio es para despreciar a sus clientas. Sí. Un hombre se puede enfadar, un hombre se puede cabrear, y un hombre puede gritar. No pasa nada. Si lo hace una mujer... Es que es una histérica, es que es un mal macho. Aquí entra ya la LGTB-fobia, homofobia y demás. O el socorrido. ¿Estás con la regla? Sí. Sí, esta sociedad feminista, sí, estar totalmente representada, porque si un hombre empieza a gritar, golpear cosas y tal, no acaba en el calabozo, ni nada. Se le aplaude. Mientras que una mujer... Oh, Dios mío, los geos entran. Claramente un hombre puede enfadarse mucho más y la sociedad le respalda, sí. Claramente. Seguro. Cuando haya hasta un tío condenado a vía de gen, porque se tiró un pedo. Se tiró un pedo. Y le condenaron por ello. Imagínate si se puede enfadar el hombre y si tiene permitido. Ostias, que es muy fuerte la ignorancia de este tío. Envejecer siendo hombre es un chollo. A poquito que hagas ya. Es un hombre que se cuida. Qué bueno que se cuida. Qué guapo, qué atractivo. En cambio, una mujer la bombardean con anuncios anti-celulitis, anti-arrugas, que si las líneas de expresión, que si no te pueden salir bolsos de los ojos, que si bla 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 bla. Porque el hombre no saca prácticamente nada de su físico, mientras que la mujer sí. Entonces, un hombre cuando envejece, pues sigue estropeado, sigue sin atraer gente. La mujer pierde eso que tenía, que el hombre nunca ha tenido. ¿Es un privilegio no perder lo que nunca has tenido? ¿Cómo va esto? Tú como hombre puedes elegir si te quieres depilar o no. Si te depilas, es que te estás cuidando. Y si no, es que eres un macho donde hay pelo y alegría. Ahora, tú como le veas a una mujer pelos en las piernas, en las axilas y demás, literalmente es una guapa, o es que no se lava, o que poco higiénica. Sí, o sea, poder puede. Otra cosa es que la gente piensa cosas. ¿Qué se va a regular? ¿El poder pensar o no? Que me parece absurdo. Vaya pedazo de privilegio. Tú como hombre, ¿cuántas veces has recibido una foto turbia, un mensaje privado, diciéndote cosas fuertes sobre tu cuerpo, o lo que te harían, o lo que no, de una mujer? Y ahora, ¿cuántas mujeres conoces o has visto por redes sociales que le hayan hecho lo propio a los hombres? Las típicas fotos o pop. Ahora digas, no, no, yo no conozco a nadie, ¿qué le haya pasado? Campeón, eso lo vas a decir en todos los puntos, lo estoy viendo. Sí, es cierto. A mí como mujer me han enviado muchísimas fototec. Es algo que, bueno, he tenido que aprender a gestionarlo con el tiempo. Pobrecita de mí. Pero en serio, sí, hay mujeres que reciben fotos rabos, sí. Pero también hay una gran cantidad de hombres que desearían recibir fotos tal de las tías. Lo contrario. Entonces, ¿el privilegio dónde está? Y además es algo que bloquear. No sé, un problema que se soluciona apretando un botón, yo no lo considero realmente un problema. Con ignorar el mensaje, y es que a mí también me han llegado fotos rabos. Hay muchos haters que deciden hacerles un poco menos, yo que sé. ¿Te suena lo que es la trata de blancas? Sabes que cuando vas por determinadas zonas de los polígonos, de las ciudades, carreteras, hay unas cosas que se llaman club de carretera, o club o prostit. ¿Cuántos sitios de estos conoces que sean hombres los que están allí? ¿O cuántas organizaciones conoces, o has escuchado noticias en las que se coja a hombres, los recluten, los engañen, y los lleven a la fuerza durante no sé cuánto tiempo a otro país hacer eso? Y aquí puedo añadir que no lo pusimos en estos puntos, que os voy a interesar de aquí leer y demás. Trata hay de todos los géneros, ¿eh, tío? Lo que pasa que la trata consiste en llevar a alguien de un país a otro de forma ilegal para trabajar, sea voluntariamente o obligado o como sea. Y hay de todo. De hecho, hay más trata masculina que trata femenina, porque hay más inmigración masculina que inmigración femenina. Lo que pasa que los hombres los ponen a trabajar en el campo y cosas así. Pero hay más de hombres, campeón, que no te enteras de nada. Y también está diciendo que un privilegio masculino es que no se puede optar a dedicarse a las caricias por dinero, ni al vientre de alquiler, ni al only tampoco. Madre mía, qué alegres están los tíos que yo conozco porque no pueden sacarse 3.000 pavos al mes enviando fotopiés. Están con una alegría de verdad como lo gozan, ¿eh? Los tíos, madre mía. Vamos por la mitad del vídeo y todavía no ha dicho nada coherente. Lo más parecido, lo de la depilación. Pero que vamos, que puede elegir hacerlo o no. Y precisamente es por lo que he dicho antes, porque el aspecto físico del tío, pues, importa poquísimo. Mientras que la tía, pues, sí que puede sacar mucha ventaja con ello. Por eso es, más que nada. Pues vamos, que el tío, pues, no, no, no da, no da, no da, no da mucho privilegio, ¿no? Si queréis que haga la segunda parte con el resto de privilegios masculinos que tienen por ver que no sé ni cuáles son por qué tela. Compartid esto, dejadme superchats de estos que se pueden hacer en los comentarios. Que vea yo pasta, que vea yo ahí dinerico bueno y que las visitas suban y tal. Entonces, pues, sí, haré la segunda parte. Y si veo que interesa, si me interesa, pues no. Pero bueno, suscribíos. Claro, si veo muchas suscripciones ahí de golpe, también. Y si os hacéis miembro, Patreon y todo el rollo, también. Pero bueno, un saludo y nos vemos.